Con su permiso, presidente. Primero, agradecer la disposición de la primera comisión para dictaminar este punto de acuerdo. Como bien lo comentaba la diputada, una de las facultades del Senado de la República es analizar la política exterior y en su caso acompañar o ratificar, pero sí la evaluación en determinado momento. Estamos convencidos en Acción Nacional de la importancia de poder colaborar y cuando una región crece, crece el continente. Cuando a Centro y Sudamérica le va bien, también le va México, pero también cuando hay conflictos en esa región, por supuesto que tienen su impacto en nuestro país. El Plan de Desarrollo para Centroamérica sí es importante que pueda llevarse un proceso legislativo en el Senado de la República, no solamente porque está de por medio recurso que el gobierno mexicano está invirtiendo, sino porque este programa tiene además una agenda transversal. Atiende un tema económico para el desarrollo de los países de Centroamérica, pero con una consecuencia o tratando de contener una consecuencia migratoria, tema que también nos corresponde poder atender. Y yo veía en el informe que hasta el momento se ha dado de este plan, que además es importante decirlo, podemos conocerlo a través de las redes sociales, podemos conocerlo a través de las declaraciones, podemos conocerlo a través de la página de la Cancillería, pero lo más importante es conocerlo de manera institucional en el Senado de la República. Y lo que está habiendo en las acciones que se han implementado y al menos en la información que se da, se ha otorgado apoyo económico de 250 dólares, 20 mil beneficiarios para El Salvador y 13 mil para Honduras. Y yo me pregunto, ¿cuántos beneficiarios médicos pasantes pueden recibir 250 dólares al mes? Ninguno. Sus becas son menores a esta cantidad, reciben 3 mil 600 pesos al mes, monto menor al que se asigna. Pero bueno, hay que apoyar y en eso estoy totalmente convencida de buscar la forma en cómo se pueda contener la migración, aunque también hay que reconocerlo. Dice que este programa será por ocho meses, de agosto del 2019 a marzo del 2020. En verdad, en seis meses se va a solucionar el problema en El Salvador y en Honduras. Los recursos del apoyo monetario está sujeto, por supuesto, y se realizará a través de la MEXID. Los insumos agrícolas, esto es, en el programa Sembrando Vidas. Pero luego también tenemos jóvenes construyendo el futuro para Honduras. Y yo me pregunto, porque aquí hubo un anuncio en días pasados donde se suspendía el programa de jóvenes construyendo el futuro en México, porque habían llegado a la meta, ya no supimos si de 650 mil o 700 mil jóvenes. Por eso la importancia de que pase por el Senado. Cuando se tiene la información, se elimina en determinado momento la incertidumbre. Cuando se tiene la información y se analiza, se puede tener mayor contundencia y respaldo en las acciones que nuestro país pueda tener de colaboración con el exterior. Por eso votaremos a favor de este punto de acuerdo, porque creemos no solamente en el respeto al Poder Legislativo, a esta soberanía en las facultades que tiene, sino porque también creemos que cuando se tiene la disposición del Poder Ejecutivo y el Legislativo, se puede lograr la sinergia y lograr mejores resultados. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora.